Hola que tal, yo soy Joe y esto obviamente es Deus Ex Mankind Divided Lo presenté como todo un presentador de radio, pero pues bueno vamos allá Sin mucha introducción porque pues obviamente ya todos conocen este juego Este gran juego de ciencia ficción como ya prometí en algún gameplay anterior de Left 4 Dead, pero bueno ¿Y las clínicas? Nada, lo que digamos, controlamos su capital Creo que aún deberíamos esperar el referendo No podemos esperar, la Junta Científica se reúne el mes que viene Pero la opinión de los delegados puede cambiar, seguro que si tenemos más tiempo No, al hacer público su descubrimiento, Sarif nos obliga a mover ficha El mundo no cambiará en una noche solamente porque David Sarif lo quiera Además, no podemos hacer nada hasta que el biochip esté listo No habías dicho que casi lo tenías Encontrar la interfaz nerviosa adecuada ha resultado más difícil que lo previsto Por suerte, gracias a David Ahora ya sé dónde buscar Esta noche en Washington una multitud se sigue reuniendo delante del Capitolio Todos exigen que el Congreso restrinja las posibilidades de alterar las capacidades del cuerpo Esto como respuesta a las declaraciones del experto en biotecnología David Sarif Que sostiene que ha encontrado una manera de poner a disposición de todos la evolución controlada por el hombre Está previsto que los investigadores de Sanif Industries lleguen mañana para demostrar que es cierto Pero hoy esta noche Yo soy Eliza Kazan, informando en directo desde Pycos Con el debido respeto, espero que nos aguarden un par de destacamentos de seguridad al aterrizar No, no vamos a ir por la terminal, es demasiado arriesgado Sí Seguro que se hace cargo Buenas noches Idiota ¿Ocurre algo? No, por mi parte no Pero no siga tirando de ese collar, doctora Reed, que lo va a romper Venga Meg, has defendido antes tu investigación Eso era distinto Antes no eran más que teorías Pero este hallazgo, Adam Es grande Como lo de Kepler Como la piedra roseta ¿Y qué problema hay? Quieren saber cómo lo descubrí Megan, salimos por decen Adam, estás ahí, bien ¿Necesita algo? Sí, quiero revisar tus planes de seguridad para Washington antes de partir ¿Estáis listos, Megan? Ah, sí, David Repasamos los datos Bueno, pero rápido Ya tendríamos que estar en Washington para que puedas deslumbrar a esos sabelotodos de los federales Odio cuando haces Venga, te acompaño un rato Pues bueno, aquí estamos ya iniciando este Deus Ex Vamos a ver Bueno, no sé si tardarme así mucho leyendo todos estos archivos A los Richard Pero bueno, por la naturaleza de los videos que quiero grabar Me voy a saltar muchas cosas, muchas de estas lecturas Oh, y un carrito Es el Tesla Por ejemplo, estos periódicos Son rápidos, así que tal vez sí les dé una leída Pero no lo sé aún Tengo que pensármelo bien Cómo voy a Llevar esta onda de los archivos Tendrías que acostumbrarte de una vez a cerrar tu ordenador Lo sé, lo sé Frank también existe en ellos Eh, déjatele ir a mi correo Lo siento Pero bueno, vamos allá para ver qué pedo Lo que Lo que no sé Es, bueno, porque ya lo acabé dos veces ¿Cómo lo descubriste? A nada, desvariando por los nervios ¿Hay algo que debas saber sobre este lugar? Sobre Salif ¡Megan! Un momento Aún tenemos fluctuaciones bioquímicas en las células artificiales de flujo Vale Pero los neuropéptidos aumentados de la cadena de polímeros podrían estar desajustando las calibraciones Cierto, lo comprobaré No puedo creer que me preguntaras por David Llevas bastante tiempo aquí para saber ¡Ey! No me estarías evitando, ¿verdad? Ni se me ocurriría, doctora Reed Creo que sé que ocurre con las lecturas de tecla Demasiados péptidos Quizás la anomalía que vimos en el tejido glial Tras unir la proteína represora podría ser la causa Si tuviéramos un citómetro mejor Tendríamos algo más preciso que conseguir más situaciones Le diría a David que lo mire Si les encarga una page de Industris Quizás nos envíen otra máquina de hacer cappuccinos Adiós Y haces demasiadas vueltas en tu grupo Lo que hacemos es algo bueno Ayudamos a la gente con sus limitaciones físicas Ya, pero todos nuestros clientes son del ejército No todos son militares Trabajamos con profesores, médicos, operos Cuidado, Evi Esas cajas valen más que nuestra Perdón, perdón Nia, ¿ya estás lista? ¿Para Washington? Ah Bueno, ya acabé el juego varias veces Entonces no sé Con qué mejoras vaya a iniciar No me decía que han hecho progresos con el tifón Sí Gracias a Basil y la verdad Como le decía, señor El tifón usa un chasis de combate modificado como el que llevo Pero he mejorado su diseño Usando microcargas conformadas para impulsar las granadas ¿Y el problema del retroceso? Solucionado compensadores cinéticos en el aumento Aquí, mire Adelante Impresionante ¿Y cuándo estará lista? Temo que tengo que irme Pero Basil tiene los detalles general Por supuesto Cierto A un profesor le encantaría tener uno igual Pierdes la perspectiva Los contratos de defensa dan dinero Pero los aumentos neuronales que te hacen pensar y reaccionar más rápido Realmente pueden mejorar la vida Las de todos David lleva muchos años diciéndolo Sí Habla mucho Es un buen hombre Admítelo, Adam En parte lo aprecias Yo aprecio a todos, doctora Sí Cómo no Bueno, estaré jugando más o menos de 20 a 25 minutos No lo sé Para que no se haga tan largo Cada video Cada video ¿A qué piso vas? Al despacho de Dayan Olvidé dejarle la llave para que pasee a Kuvik Se ha puesto a normes aves Y no para de tirarme las plantas ¿Ya se ha cargado ese jarrón? Lo cambié de sitio Y puse una valla en el patio Como siempre decías que íbres a hacer Sí Y nunca lo hice Lo siento Yo también Como muchas cosas Adam Yo Yo Voy a ir Jock Buenas noches Richard Bueno ¿Todos listos para el viaje? Ahí está Farid En reprisa Nos vemos en el helipuerto Claro Pues sí, culero Un file volentero no se arregla Encuentras un agujero y lo tapas ¿Entonces lo has tapado? Sí, lo he hecho ¿Y sabes cómo? Oh, espera Lo olvidaba Expone Dudo que lo comprendas Ex SWAT Y te sorprenderías ¿Sarif también te quiere ver? Afina Quiere que le enseñe Cómo rastrear Los localizadores implantados En nuestros cintígrinos Por si tus planes de seguridad En Washington No están a la altura Lo estarán Caballeros Llevar los anillos a los dos Entra Testamento Este es el nuevo rastreador GPL Encriptado Transmulcados A nuestros cintígrinos No me importa lo que vuelte Quiero abrir una ruta En Washington De Milán ¿Esto no se moja por aquí? Tiene un premio Nobel A los senadores les encanta Ajá La sociedad será mucho mejor Si es mal Mañana será un gran día ¿Está todo preparado? Sí, señor La policía del Capitolio Nos escoltará hasta la colina Y luego los servicios federales Bien, bien ¿Cómo lo lleva nuestra chica? Está nerviosa Solo tiene que enseñarle su investigación ¿Te la ha explicado? No con todos los detalles científicos, jefe Es increíble Todos esos puristas Acusándonos de trastocar el orden natural Cuando todo lo que ha hecho Megan Es averiguar cómo desencadenar el potencial Que entraña nuestro propio ADN Es más seguro y fácil que nada que haya hecho Judárnica Atención Fallo del entorno Subsección 6 del laboratorio Jefes de laboratorio, por favor, informen Pues mejor que no lo sabiese No está Usa mi orden solo para bajar allí ¿No sabe qué no lo sabía? ¿No sabe cómo lo sabía? 0451 Atención 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 Afina que alguien apague ese maldito ruido Sí, señor Sí, señor Pues bueno, ya empezamos con gameplay real Hay un par de logros que me gustaría sacar Pero... ¿Dónde está Megan? ¿Ya ha informado? Su implante GPL indica que está yendo por los laboratorios de micro Y parece que corre Mierda Debe de ser un fallo grave en el equipo ¿Puedes verla? Lo intento, pero las inteli cámaras no responden Hay una interferencia de no sé dónde Descubre qué está ocurriendo, Jensen Rápido Bueno, como decía Hay un par de logros que me gustaría sacar Pero... Siento que... Solo haría más tardado los... Los videos, entonces... Entonces yo creo que nos vamos a ir Por una senda... Ultraviolenta Así que... Bueno, algo más... Nivelado entre... Violento... Esa mejora me gusta Que tiene una metralleta en la mano Pero bueno, algo más... Violento Pero a la vez A puta madre A la vez pacifista Entonces... Ya veremos Ya veremos más adelante Cómo nos vamos Insisto Ya acabé este juego Unas cuantas veces No... Este... No hay nada nuevo De hecho incluso lo acabo de jugar Hace poco Para recordar Los controles Así que... Y de todas formas Pues ya Muchas personas Han subido este juego A sus canales Etcétera, etcétera No es algo que... No es un juego que Desconozcan todos Voy a tratar de irme Un poco pacifista Aquí Ah, no manches Si me habían visto Que raro No está aquí Corre, corre No es que no se guarde Por si acaso ¿Qué coño es ese tipo? Ok Corre, corre Ah, es que si me... Si corro rápido Hacia allá Ingesu, 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 ingesu Oh yeah Jaja Pues ahora sí Escucho balazos Librazos, no balazos Ok Para hacerlo rápido Aquí No hay que Entrar en combate directo Sino Hay que Hay que procurar ir Lo más sigiloso posible Al menos en esta parte Del juego Porque si entras en combate directo Te tardas más en lo que matas A todos Que lo que te tardas Que lo que te tardas en pasar Sin matar a nadie Entonces Mira por ejemplo aquí Me escondo así bien vergas Y me aviento Uy Solo que aquí No recuerdo si este sujeto se volteaba O Ok Ok Ase pinche perro No se voltea Pues al parecer Pues al parecer me voy a tardar más aquí Que matando a todos Híjoles Híjoles Creo que No es que este hombre Está Es que creo que Creo 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 Rápido Rápido Creo que puedo Rayos Si me vieron Aaaaaa No pasa nada No pasa nada Rápido Ya 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 No pasa nada No No Ah Cree que podría Matarla No Cree que podría matarla Antes de que Saltase Pues chingue su madre Vamos a entrar en combate ¿No? O tal vez No Si me aviento así Uy No me ven No me ven Ah Fuerzas Diablos Uh Ah Solo que ese sujeto No creo que se voltee Ah O sea Justo cuando se voltea Listo 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 No pasa nada Listo Traté de hacerlo Lo más sigiloso Posible Oh Nomás O sea De un golpe Lo que me hizo Trabajar Ah 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 Oh, me disparo justo en la cabeza, en la cara. Dios mío, ¿el cristal era muy grueso? Venga, no nos dejes. Sí, así no me sirve de nada. ¿Listos para insertar el injerto de ERTC1? Con cuidado, cuidado. No necesita eso. ¿Dónde está el ciberbrazo protésico? Te amo. ¿No ha perdido a bastante gente ya? Lo siento. Ya casi estamos. Su cuerpo lo resistirá. Milagroso. Yo creo que ya lo queremos. Pongaré el alforino. No está bien. Dame el paquete de telecomunicaciones. Deus Ex. Ah, yo dije Mankind Divided. ¿Verdad? Era Human Revolution. Ah, soy un... Soy un inepto. Rayos. Pues bueno, yo creo que hasta aquí este primer capítulo de Deus Ex. Human Revolution. Por lo mismo de que, insisto, solamente de 20 minutos yo creo que estará bien. Se hace suficiente en 20 minutos. Voy a estar jugando misiones secundarias y principales al mismo tiempo porque no está tan difícil de jugar así. Entonces, bueno, antes de que me hablen, pues hasta aquí este Deus Ex Human Revolution. Pues bueno, sin nada más que decir, adiós.